En su más reciente publicación, Roberto Sabiano nos dice por qué los valientes están solos. Además, arranca el año con una amplia oferta de artes escénicas. Bienvenidos a Noticias 22, retomando ya nuestro habitual contenido de programación. Les deseamos lo mejor para este 2024 de parte de todo el equipo que hace posible esta transmisión y de parte de su servidor a todo el equipo también un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para este año que comienza. Hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana, y un beso muy grande también a Laura Barrera, quien ya estará también aquí el próximo lunes en este espacio informativo. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. La cuenta regresiva está en marcha. Radio Educación se prepara para celebrar por todo lo alto su primer centenario. En noviembre de 1924, hace casi un siglo, comenzó a escribirse la larga y muy distinguida historia de Radio Educación, la primera radiodifusora educativa y cultural de México. La emisora, que en un principio no tenía el nombre que hoy la identifica, pero sí su identidad y misión, nació por iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quien vio un enorme potencial en ese incipiente medio de comunicación que era la radio, para amplificar los alcances de su proyecto educativo. Él lo que buscaba es que esta emisora se convirtiera en la gran biblioteca hablada, pero formaba parte también de sus cruzadas educativas. Incluso sus primeras siglas nos dan cuenta del objetivo que tiene Radio Educación, que es cultura y educación. En 1968, tras varios periodos de ausencia e inactividad, Radio Educación, ya con el nombre con el que todos la conocemos, inició una segunda etapa de transmisiones, que por suerte se han mantenido ininterrumpidas hasta nuestros días. La experiencia acumulada con los años ha hecho de la emisora un referente entre los medios públicos del país y una importante productora de contenidos radiofónicos, ya que distribuye un promedio de 30 mil programas anuales a más de 150 emisoras e instituciones nacionales. Los espacios informativos de información general se distribuyen en alrededor de 30 emisoras del país y cuando menos otras 20 en Estados Unidos. Nos hemos tenido que abrir al mundo, fortalecer un legado como una radio pública, de un modelo de radio pública que atiende a las audiencias. Rumbo a la celebración de su centenario, Radio Educación realizará una serie de actividades conmemorativas durante prácticamente todo el año 2024. Un programa que contempla conferencias, foros, coloquios, la develación de un billete de lotería y una investigación documental e iconográfica en colaboración con Memórica, así como una serie de conciertos que darán cuenta de la diversidad de géneros que confluyen en sus frecuencias y la producción de un documental audiovisual con el apoyo de la SEP. Por supuesto, en la parte sonora, Radio Educación está preparando su propio documental sobre el centenario de la emisora. Adicionalmente, la Radio Cultural de México hará el lanzamiento de su nueva señal, Cultura Michoacán, que desde finales de 2023 se encuentra en su etapa de prueba. La intención es hacer el lanzamiento oficial en los próximos meses, en cuanto se nos permita, para seguir integrando una barra especial que se dirija a las audiencias michoacanas. En el sitio web radioeducacion.edu.mx y en las redes sociales de la radiodifusora podrá mantenerse al tanto de todas sus actividades. Noticias 22, César H. Meléndez. Sanctorum de Joshua Hill sigue cosechando reconocimientos. Un análisis sociopolítico. Un documental que, desde la ficción, retrata y mide la fuerza del crimen organizado en las comunidades indígenas de México. Sanctorum es un largometraje dirigido por Joshua Hill que tomó como punto de partida una investigación de The New York Times sobre la realidad de los campos mexicanos donde se cultivan estupefacientes como opio y marihuana. La película se grabó en Santa María Tlahuitoltepec. En Santa María Huitepec y en el salar de Uyuni en Bolivia. Tuvo su estreno en 2019 y ha sido reconocida por la crítica nacional e internacional. Si bien este trabajo habla sobre el narcotráfico en México como una gran cantidad de producciones, Joshua Hill procuró darle un enfoque distinto. Sanctorum es este híbrido entre el documental y la película adicionada que habla sobre la posibilidad de que tengamos un acercamiento al fin del mundo a la mexicana, diría yo. Desde el pueblo oaxaquense. Ahora la Green Film Network, entidad que promueve la protección medioambiental desde el séptimo arte y por recomendación del Festival Cinema Planeta ha reconocido a Sanctorum con el premio GFN. No entendía de qué se trataba hasta que afortunadamente me llevaron a recibir el premio, pero resulta ser que es un premio que otorgan 32 festivales de cine del mundo que se ponen de acuerdo por una película anual y la ven 32 personas, un jurado de cada festival y lo otorgan. Entonces, cuando entendí el potencial que tiene el premio GFN, esto es de los premios más importantes que hemos tenido. Joshua Hill afirma que Sanctorum deja ver la lucha incansable por defender la tierra y el agua y a su vez, la libertad que tienen los campesinos. Si el Estado no los protege, que hagan lo que tengan que hacer para subsistir. Pero es un tema de criterio también, ¿sabes? O sea, creo que es un tema importante de criterio y que este festival afortunadamente lo toma y dice, hey, la gente se está poniendo de acuerdo para sembrar lo que tengan que sembrar, porque hay que salir adelante. Joshua Hill ya trabaja en su siguiente proyecto cinematográfico, una ficción donde abordará también los derechos humanos desde la ficción y que rodará en México y en Japón. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y en medio de la incertidumbre porque la NASA registró un desvío en la trayectoria de la nave, ya la UNAM está en el espacio con su primera misión lunar. Hoy por la madrugada despegó desde Cabo Cañaveral en el estado de Florida, Estados Unidos, el cohete de la misión Colmena rumbo a la luna. La nave lunar Peregrin fue colocada en el cohete Vulcán Centaur y lleva la misión Colmena, la cual es un conjunto de cinco robots desarrollados por jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México. La misión Colmena consiste en cinco microrobots de menos de 60 gramos y 12 centímetros de diámetro, así como un módulo de despliegue y telecomunicaciones llamado TTDM, el cual estudiará los problemas que enfrentan los microrobots en el ambiente espacial. El objetivo principal de Colmena es ser pionera en probar el concepto de uso de microrobots autónomos en tareas de exploración y minería espacial. Estos equipos han sido armados por alrededor de 250 estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, así como universitarios de estados como Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Baja California, todos encabezados por Gustavo Medina Tanco, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y responsable de la misión Colmena. Los microrobots instalados ayudarán a evaluar estrategias para mitigar efectos de vibración y choque de cohetes, variaciones abruptas de temperatura, alta radiación, interferencia electromagnética y el regolino lunar, que es una capa de polvo que cubre la superficie lunar. Con este lanzamiento, la UNAM se vuelve pionera en el desarrollo de microrobótica espacial, la cual es un área tecnológica que tendrá gran auge en los próximos años debido a la minería espacial que se quiere desarrollar. Y es que este tipo de tecnología no la tiene nadie en el mundo y la idea es que México cuente con ella y le dé fortaleza para cooperar con empresas que el día de mañana vayan a la Luna a hacer minería o con asociaciones de agencias espaciales que hagan ciencia en la superficie lunar. El siguiente reto de la misión con MENA será la puesta en órbita y el alunizaje que se tiene previsto para el próximo 24 de febrero. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Y qué les parece si ahora viajamos a Oaxaca, donde uno de los recintos culturales más importantes del país celebra siete lustros de historia? Gracias a uno de los más célebres pintores oaxaqueños de las últimas décadas, Francisco Toledo, en 1988 fue establecido el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca que llega a sus 35 años. Con una de las colecciones de artes gráficas más relevantes en Latinoamérica, el Iago ha cubierto múltiples propósitos como contar con una biblioteca especializada en arte con más de 60 mil volúmenes. El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, la Fonoteca Eduardo Mata y galerías de exposición en donde se han exhibido obras de connotados creadores como Marc Chagall, Pablo Picasso, Rufino Tamayo y José Guadalupe Posada. De igual modo, ha llevado a cabo producción editorial a través de un taller, todo ello en sus dos sedes de la capital oaxaqueña. En enero de 2015, Francisco Toledo traspasó el Instituto de las Artes Gráficas de Oaxaca al Instituto Nacional de Bellas Artes donando con ello un importante acervo artístico coleccionado por el artista, la Biblioteca de Arte, videos y archivos sonoros. Como parte de las actividades para el 35 aniversario en 2023, se llevaron a cabo actividades como los talleres Rubicón Musicón con Efraín Constantino, dibujo intuitivo por Bayrol Jiménez, Stencil a cargo de Yanquel Bandera. Las exposiciones mostradas este año en el Iago contemplaron los ejes de igualdad, inclusión y diversidad. Algunas de estas fueron derechos humanos en colaboración con SOS Art de Cincinnati y taller Burro Press de Oaxaca. La sede ubicada en Macedonia y Alcalá presentó reflejos de fatalidad, imágenes simbolistas en la colección Toledo y un taller de escritura creativa en lenguas originarias impartido por Peregrino José. solo parte de las actividades con las que el Iago llega a tres décadas y media de actividad. Y hay buenas noticias para los amantes del teatro. César H. Meléndez nos platica. Más de 30 propuestas escénicas conforman la programación del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro 2024 que este fin de semana inició sus actividades en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Organizado por el Centro Mexicano del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO con la complicidad de la Coordinación Nacional de Teatro el encuentro surgió como un movimiento escénico desde 1985 y ha sabido evolucionar conforme las necesidades de cada época. Se trata de un evento único en su género pues no es una muestra un festival o un concurso. El Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro para mí que lo vi nacer es un animalote. Se fue formando un organismo que ya se mueve solo. Hacemos una sola vez y ya están preguntando cuándo se abren las inscripciones. Esta gran fiesta del teatro considerada un escaparate fundamental para la creación independiente y emergente que se desarrolla en distintas regiones del país arrancó su 36ta edición con la presentación de la obra De Corazón Fresero por la Ruta de Mis Barrios un espectáculo que recupera las tradiciones y manifestaciones culturales que dan identidad al estado de Guanajuato. Oír a todo este público amantes del teatro saber que del otro lado están en camerinos viniendo desde Irapuato una compañía de 50 personas cantan cantan bailan bueno es una maravilla. Once entidades federativas serán dignamente representadas durante las cuatro semanas que durará el evento. Una cosa muy importante no es entrada libre no es entrada gratuita es muy alto el precio porque la entrada es voluntaria y es voluntad de usted acatar las reglas de respeto El encuentro nacional de los amantes del teatro se llevará a cabo hasta el 4 de febrero en el Centro Cultural del Bosque con imágenes de Saúl Nieto y Juan Carlos Valencia reportó César H. Meléndez hasta pronto. El 8 de enero de 1337 nació un creador que literalmente le cambió la perspectiva al arte. Giotto el maestro precursor de la pintura renacentista fue un pintor y arquitecto italiano buscó crear más realismo y emoción humana de lo que se había visto antes compuso escenas dinámicas únicas sobre los temas religiosos que eran familiares en una época aún dominada por la estética medieval él anticipó algunas de las características de la pintura renacentista y abrió la puerta a un nuevo estilo que cambió la historia del arte es reconocido por los frescos pintados en la capilla Scrovegni de Padua donde su amor por el drama es más efectivo en escenas tales como la traición de Judas Iscariote a Jesucristo por esto se le considera como un puente entre los personajes bidimensionales sin carácter del arte religioso de la alta y baja edad media y el drama vívido e innovativo que se ve en las obras maestras del alto renacimiento la obra más relevante de los últimos años de su vida fue la torre campanario de la catedral de Florencia del que trazó los planos y comenzó la construcción todo esto hizo que gozara de fama y los elogios de Dante y Boccaccio su influencia es tal que Masacho y Miguel Ángel son considerados sus herederos noticias 22 Alberto Aranda identidad raíces y lenguas originarias se transforman en imágenes el instituto mexicano de cinematografía publica los resultados de su convocatoria del estímulo para la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes correspondiente a 2024 lanzado por primera vez en 2019 esta sexta convocatoria sumará 14 creaciones a las ya 60 películas apoyadas con este estímulo desde ese año y que también ha permitido representar 31 lenguas originarias tenemos 14 proyectos seleccionados 11 proyectos son de México y 3 son de países de Centroamérica de Guatemala Panamá y Honduras el estímulo que da el ECAMC está en dos categorías en producción y en etapa de postproducción tanto en etapa de producción como postproducción tenemos largometraje y cortometraje no importa el género ficción o documental o combinados o mezclas o experimental algunas de las producciones son Allá donde nace el sol de Jorge García Chávez de origen afrodescendiente quien en un largometraje documental abordará el pueblo garifuna en Honduras también afrodescendiente oaxaqueño el universo New Sabi es presentado en un corto documental a través de Saturnino Fabián Salinas Castello Tirsa Yanira Ismucane abordará en una producción de ficción y documental en cortometraje al pueblo cachiquel de Guatemala el cortometraje carabalí del afrodescendiente Médite Wolde Serrán también fue seleccionada en esta convocatoria Hay un primer momento donde suceden una serie de talleres a distancia de forma virtual en la que se les acompaña a sus propios proyectos con asesorías personalizadas este año vamos a trabajar más los temas de postproducción por la cantidad de proyectos que llegaron en etapa de postproducción que son ocho y este primer momento se cubren 120 horas de formación virtual Posteriormente los creadores seleccionados tendrán un encuentro presencial en Chiapas acompañados de asesores y expertos en el campo audiovisual En el mes de mayo para esta ocasión se realiza lo que denominamos la residencia de Camp C sería Camp C 2024 y se desarrolla en San Cristóbal de las Casas en un lugar que se llama La Albarrada y ahí vamos a tener o tenemos desde el 2021 una semana donde se reúnen todos los directores y directoras de los proyectos seleccionados Noticias 22 Víctor Gaspar Si alguien conoce el verdadero significado de valentía es sin duda el periodista y escritor Roberto Sabiano quien estrena publicación En su más reciente novela Los valientes están solos Roberto Sabiano rinde homenaje a Giovanni Falcone un luchador antimafia que fue asesinado junto a su esposa y tres de sus escoltas en 1992 e lo he voluto con lo strumento del romanzo porque esto me permetteva differentemente del saggio que pure es uno espacio que frequento el saggio pero el romanzo me permetteva de entrar dentro raccontar sentimientos emociones recostruir dialogos y lo he he hecho con bibliografía en el sentido que por ejemplo muchas escenas interne a la vida de Falcone lo he reconstruido porque su maestro Rocco Kimishi escribía en el diario de la jornada y entonces yo prendo su diario y puedo reconstruir también los aspectos íntimos A más de 30 años de este asesinato Sabiano reconoce avances legislativos para luchar contra la mafia aunque a su vez considera que Italia mantiene una vocación mafiosa l'Italia es un país a vocazione mafiosa l'Europa es un país contaminado profundamente dalle mafie e intendo vocazione cioè que l'istinto de la economía de los apalte de los comportamientos va siempre verso la lógica trovare un accordo trovare un sotterfugio trovare una mediazione trovare un potente que te protege la cultura mafiosa es un país es un país es un país es un país profondamente egemone a lo largo de la novela se entremezcla el miedo que vivió Falcone hasta su muerte con el miedo que vive Sabiano amenazado desde la publicación de Gomorra en 2006 no renego el mio lavoro lo defendo ma assolutamente potessi tornare indietro non rifarei nulla perché mi ha distrutto e non sono quello que credevo di diventare sono chiuso qui con queste facce che vedete che sono opere d'arte che mi piacciono e che mi sono ricostruito con delle app sul telefono e non si accusa di qualsiasi cazzata di avere l'attico a Manhattan a considerare l'ascorto come se fosse un privilegio para canal 22 desde madrid españa francina islas corresponsal bueno un gran ejemplo hay que leer este libro del maestro roberto sabiano y cambiando de tema el hay festival inicia el año con una rica oferta en tierras colombianas el año 2023 significó el regreso definitivo a la presencialidad para los distintos hay festival que se realizan alrededor del mundo el balance es positivo para un encuentro que con cada año que pasa no hace más que consolidarse como un importante foro de ideas en el que cientos de personas se reúnen a reflexionar y debatir sobre los retos que atraviesa la humanidad pero sobre todo a imaginar el mundo que queremos fue una buena vuelta a la presencialidad tuvimos cinco primeros nobeles muchísimos autores fue un gran momento para repensar el mundo también yo creo que estamos en pleno cambio de paradigma de imaginarnos un futuro con más cuidado a la naturaleza un poco una alternativa a este capitalismo neoliberal el año nuevo recién comienza y el Hey Festival ya tiene la agenda llena del 19 al 28 de enero tendrán lugar de manera escalonada las nuevas ediciones del encuentro cultural en las ciudades colombianas de Jericó Medellín y Cartagena de Indias en esta última el festival emprendió su aventura en este lado del Atlántico hace 17 años fue la verdad esta primera puerta al mundo latinoamericano que tanto nos ha dado del que tanto hemos aprendido y con el que tantos puentes hemos creado el científico indio Venki Ramakrishnan premio Nobel de Química en 2009 y el político colombiano Juan Manuel Santos premio Nobel de la Paz 2016 encabezan una lista de más de 180 invitados Ucrania tendrá un espacio Sergi Plyohti que acaba de escribir el gran libro de la guerra rusa-ucraniana de música tendremos un conversatorio estupendo con Kevin Johansson músico argentino-americano con tantísimo humor y Phil Manzanera de forma paralela al Hey Festival Medellín se llevará a cabo la primera edición del Hey Forum Panamá del 23 al 24 de enero Mucha de las charlas estarán en streaming en vivo así que recomiendo a todos a que vayan a la página web www.hyfestival.org ahí veréis qué eventos están en streaming en vivo gratuito Por cierto ya se ha dado a conocer que la novena edición del Hey Festival Querétaro se llevará a cabo del 5 al 8 de septiembre Noticias 22 César H. Meléndez Y mientras repensamos el mundo les platicamos que la poética se materializa en el Museo Nacional de San Carlos Entre presencia y sentido las formas de la poética es la exposición que presenta el Museo Nacional de San Carlos y la cual tiene como premisa el libro Producción de Presencia de Hans Ulrich Kumbrecht La muestra con alrededor de 90 piezas entre escultura pintura fotografía y piezas sonoras conmemora los 55 años del establecimiento de la Academia de Artes Desde el giro digamos hermenéutico interpretativo todas las reflexiones en torno a las prácticas y producciones artísticas estaban ya muy determinadas por significado entonces cuando él habla de la producción de presencia digamos apela a que la percepción del objeto artístico o la experiencia estética tiene que sí o sí volver a comenzar con la presencia de los objetos Con piezas de Leopoldo Méndez Manuel Felguérez Manuel Álvarez Bravo Quilloto Ota Arturo García Bustos y Jorge González Camarena entre otros la exposición pone de lado la idea de significados para orientar al espectador en el sentido poético Lo que nos interesaba era justo ver la manera en la que la poética en sí mismo primero tiene una implicación con el espacio que percibe después el segundo ámbito tiene que ver con la manera en la que estas formas poéticas producen un ejercicio de tangibilidad un mecanismo de hacer tangible algo y en ese segundo espacio lo que se integró fue formas que tuvieran que ver con la manera en la que hay una distinción ya de seres de la naturaleza La exposición no parte específicamente de una narrativa historiográfica que apele a estilos corrientes estéticas o generaciones de artistas se enfoca más bien en la idea de que los seres humanos y la cultura están determinados por su relación con el espacio que habitan en ese sentido la muestra es un recorrido que se enfoca en la experiencia y las sensaciones algo que planteaba Gumbrecht en su momento es suspender el automático historiográfico el automático de legitimar una práctica poética en tanto se circunscribe o no a una corriente o tradición artística y decir vamos a volver a la presencia y que la presencia nos genere esa relación con el sentido decidimos incluir en el recorrido dos piezas que son composiciones de miembros de la sección de música con esa intención con la intención de que el concepto de presencia de Hans Ulrich Gumbrecht rebasara ese hábito que presupone que los objetos materiales táctiles digamos son los únicos que recurren a una forma de presencia entre presencia y sentido las formas de la poética permanecerá abierta en el Museo Nacional de San Carlos hasta finales de abril de 2024 en la cámara Daniel Rodríguez y Francisco Hidalgo Noticias 22 Víctor Gaspar teatro globos de oro letras y mucho más después de esta brevísima pausa aquí en Noticias 22 Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones nuestra misión es investigar y perseguir los delitos electorales federales denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET punto FGR punto ORG punto MX cero tolerancia a los delitos electorales federales FISCALÍA GENERAL de la República Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos este es un llamado de México y nuestra democracia yo como supervisor electoral y yo como capacitador asistente electoral haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas en todo el país te invitamos a ser parte de este valioso equipo inscríbete vienes hasta el 8 de enero por México todas y todos participamos en estas elecciones con mi INE participo INE imagínate vivir sin miedo imagina disfrutar cada tarde y cada noche imagina poder abrir tus puertas imagina vivir sin rejas imagina poder despertar con una sonrisa todos los días sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz imagina más tú mereces más mereces seguridad tu familia merece más Xochitl precandidata única a presidenta PRI en la ciudad de México gobernó una científica de la 4T que nos cambió la vida y ahora nos movemos por los cielos y en segundos pisos con transporte eléctrico moderno ahora la ciudad es la que tiene más puntos de internet gratuito del mundo construyeron dos plantas de reciclaje de basura las más grandes de América Latina y la planta solar más grande en los techos de una ciudad y mi universidad y la mía imagínate ella es precandidata a presidenta de México esto es honestidad resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum presidenta por la candidatura de Morena tal vez sientes que nos quedamos sin candidato porque para ti para mí y para nuestra generación el nuevo era lo mejor para México temblaron al ver que con él sí teníamos opción nos asustamos cuando las redes y las calles se pintaron fosfo fosfo por eso el PRIAN lo bajó a la mano ya viste de lo que es capaz la vieja política pero México sí tiene una nueva opción lo nuevo apenas comienza Movimiento Ciudadano a ver ¿quién va a dar la cara por ti? ¿quién va a dar la cara por los abandonados? ¿quién va a dar la cara por las víctimas? ¿por los que sufren extorsiones y el derecho de piso? ¿quién va a dar la cara por las mujeres violentadas? ¿por los jóvenes con sueños? ¿quién va a dar la cara por las clases medias? yo por ti por México tú mereces más Xochitl precandidata única a presidenta cambiamos el rumbo PAN vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Boris Schoeman niños pueden salir sin empujarse hace 34 años llegó a México su sueño hacer teatro hoy Boris Schoeman es un director actor traductor editor y docente teatral francés naturalizado mexicano yo creo que no hay ni buen ni mal teatro hay teatro de muchas formas bueno y malo y que hagas biodrama que hagas autoficción que hagas teatro postmoderno que hagas lo que quieras el postmodernismo existe desde la edad de piedra en el año 2000 fundó la compañía Los Endebles y desde entonces es director artístico del teatro La Capilla en la Ciudad de México ahora también exporta la dramaturgia mexicana cuando monté aquí y pude estrenar Los Cuervos No Se Peinan de Maribel Carrasco que la pude llevar de gira a un festival internacional en Monreal una compañía de allá me dijo eso es lo que queremos decir hoy día en Canadá entonces me invitaron a traducirla luego me invitaron a montarla allá Para Boris Schuermann la magia del teatro nunca termina solo se transforma Creo que el público no cambia tanto el público quiere emocionarse el público quiere quiere que ver historias que le tocan las formas han cambiado algunas formas que tal vez para jóvenes se vean muy wow modernas y novedosas Lo que es una constante es su trabajo y disciplina que lo han acompañado durante décadas El talento es 10% de lo que ves en escena el resto es el trabajo entonces es trabajo es dedicación es meter o sea cometer errores y aprender de sus propios errores creo que en eso reside justamente el arte el teatro en este caso y salir de su zona de confort vamos jóvenes noticias 22 José Antonio Hernández y cerebros y el tiempo corre quedan pocos días para registrar los proyectos en cualquiera de las 12 convocatorias del Focine El Instituto Mexicano de Cinematografía presentó la cuarta entrega del programa Fomento al Cine Mexicano Es un programa de subsidios que desde 2021 opera para apoyar al cine mexicano en su producción de manera relevante pero también en su exhibición y su preservación de manera que junto con los demás apoyos y estímulos que otorga el INCINE apoyamos toda la cadenita de generación de valor desde el guión o incluso un poco antes hasta su exhibición y su preservación Son 12 convocatorias distribuidas en esas tres vertientes En el ámbito de la producción se da cabida a proyectos de cine experimental largometrajes de ficción documentales cine para las infancias entre otras Del lado de la exhibición se cuenta con apoyos para equipar o acondicionar espacios Este año el presupuesto de Focine asciende a casi 200 millones de pesos mayor al de los años anteriores mayor al del año inmediato anterior con lo cual estamos sumando más recursos para fomentar el cine nacional El INCINE tiene otros instrumentos de apoyo que quisiera mencionar por ejemplo la escritura de guión y desarrollo de proyectos convocatoria que por cierto estamos por lanzar y que apoya desde el argumento desde la idea de una película hasta la carpeta para que se presente después a solicitar un apoyo a la producción y tenemos el estímulo fiscal EFICINE que también está próximo a abrir su primer periodo el 15 de enero para proyectos de largometrajes documentales y ficciones y ahí hay 700 millones de pesos para la producción y distribución de películas mexicanas disponibles para quienes lo soliciten Las 12 convocatorias de Focine estarán abiertas hasta el viernes 2 de febrero toda la información permanece en las redes sociales del INCINE Para Noticias 22 Rodrigo Peredo Bueno y ya lo anticipábamos el 2024 inicia con una variada oferta escénica En conferencia de prensa realizada al mediodía de este lunes el sistema de teatros de la Ciudad de México dio a conocer su programación para el inicio del año 2024 Vamos a arrancar con siete proyectos que van a suceder en enero y algunos terminan en febrero de diferentes disciplinas tenemos danza contemporánea tenemos teatro tenemos interdisciplina tenemos infancias Cinco de los siete proyectos que se presentarán en los distintos recintos capitalinos resultaron seleccionados mediante la convocatoria de artes escénicas que realiza el sistema de teatros de la ciudad y que constituye su columna vertebral Entre las propuestas destaca el espectáculo de magia teatro y música La desilusión de la ilusión de los hermanos magos Rendón Tobar que se presentará en el teatro Sergio Magaña del 25 de enero al 4 de febrero Es un espectáculo ideal para revivir la capacidad de asombro Como objetivo personal me interesa mucho que la magia vuelva a los grandes escenarios Entre los proyectos para el público adulto encontramos Third Summer of Love que se presentará el sábado 27 de enero a las 19 horas en el teatro de la ciudad Esperanza Iris un espectáculo dancístico que combina la estética del movimiento hippie con la expresión mexicana de la danza de los chinelos Por otro lado del 18 al 27 de enero el colectivo Delirio Compartido presentará en el teatro del pueblo la pieza coreográfica Delirio de una muerte por usted inspirada a la vez en el libro Intermitencias de la muerte de José Saramago y en las tradiciones oaxaqueñas vinculadas con el día de muertos El argumento principal de la obra es que pueda el público conocer un poco sobre las cosmovisiones indígenas y que vean como la belleza que hay detrás de ellas Para los públicos más jóvenes habrá propuestas como El Grillo y el Topo narración oral escénica con música renacentista y un toque de cumbia que tendrá una breve temporada en el teatro del pueblo y la maravillosa historia de Chiquita Pingüica obra con texto de Sabina Berman que se presenta en el teatro Sergio Magaña Para conocer toda la oferta escénica que el sistema de teatros de la Ciudad de México ha preparado para ustedes visite su página web y sus redes sociales con imágenes de Juan Carlos Valencia y Valdomero Ochoa reportó César H. Meléndez Esta página de nuestra historia nos remonta a tres décadas en el pasado y su legado continúa El primero de enero de 1994 México recibió el año con la noticia del surgimiento del ejército zapatista de liberación nacional Este grupo de mexicanos tomó las armas para luchar por la defensa de los derechos colectivos e individuales que han sido negados históricamente a los pueblos indígenas Así también demandaba la construcción de un nuevo modelo de nación que incluyera la democracia la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política Yo creo que parte de las demandas que ellos enarbolaban parte se han ido cumpliendo poco a poco no en la totalidad por supuesto hay un montón de pendientes de esas demandas Es un movimiento social que invita la resistencia de los abusos del poder de cualquier poder que sea nacional contra las luchas sociales contra los beneficios entonces es un movimiento que sigue vigente y hay que decir la ZLN pues no están solos aquí están no solo los estamos recordando ni conmemorando sino que quiere decir que estamos con ellos que a lo mejor tenemos distintas perspectivas pero que juntos hay que encontrar un camino un diálogo que no sea la vía armada eso sí pero hay que encontrar un camino Hace 30 años Cristian Calónico y un grupo de documentalistas tomaron sus cámaras Hi8 y viajaron a Chiapas para registrar el movimiento armado esos materiales los podemos ver en la exposición virtual ZLN La historia continúa 1994-2024 Evidentemente hay un punto de vista que tiene una empatía con la lucha del ZLN igual se podrían haber hecho documentales o se han hecho libros que atacan al ZLN que dan otros puntos de vista evidentemente estos documentales son un punto de vista muy empático con la lucha de ellos muy a favor de la lucha de ellos y esa es una decisión que tú tomas como documentalista en el documental no es cierto que exista la objetividad o sea uno decide qué realidad es la que quiere retratar cómo la quiere retratar y qué es lo que quiere decir a la gente sobre esa realidad Lo que el público podrá ver en la página de Memórica son cinco núcleos temáticos que dan cuenta del ZLN pero sobre todo escuchará a los principales personajes de este movimiento Tomamos la decisión de poner primero el comandante Marcos porque nos daba como un contexto muy amplio sobre este el ZLN desde su creación entonces esa fue la idea y los otros contenidos por ejemplo ya para no quitar mucho tiempo decidimos subirlos en otros recursos está la cronología del 94 que es un contexto nacional internacional y sobre todo el ZLN de hecho el ZLN va primero un mapa que teníamos en Memórica como un destacado de la zona del conflicto entonces ahí hay un texto que acompaña un mapa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aunque el mapa es viejo muestra muy bien la orografía e hidrografía del terreno donde fue la zona del conflicto es la zona del conflicto porque ahora digo ya no es un conflicto armado pero continúa Noticias 22 Alberto Aranda Oppenheimer se llevó la noche de los globos de oro y el niño y la garza de los estudios Ghibli se impuso en la categoría de animación Hollywood sigue caminando a su modo y procura no dar pista de cuán complicada ha sido y es su situación la octagésima primera entrega de los Golden Globe Awards tuvo lugar en el acostumbrado Beverly Hilton de Los Ángeles California no fue una velada histórica solo por darse después de una de las huelgas de guionistas y de actores más importantes que ha vivido la industria también este año la fiesta que condecora al cine la televisión la música la comedia y ahora el stand up fue organizada y dirigida por Dick Clark Productions y Eldridge Industries empresas que compraron los activos de la ceremonia a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood entidad que desde hace años no conseguía desprenderse de la polémica por conflictos de interés entre sus miembros y la comunidad de artistas la falta de inclusión en sus filas y más adelante por prácticas o comentarios sexistas de sus miembros los Golden Globes abren la temporada de premiaciones y este año en su nueva época lo hizo con una lista muy variada de ganadores y contenidos la gran película ganadora de la noche fue Oppenheimer de Christopher Nolan pues obtuvo la estatuilla a mejor película de drama mejor actor principal y secundario mejor dirección y mejor banda sonora original por su parte en el terreno de la televisión la serie Succession obtuvo el globo de oro a mejor actor de serie de drama mejor drama de televisión y mejor actor de reparto en televisión en la octagésimo primera entrega se presentaron dos nuevas categorías que fueron inauguradas por la película Barbie y el comediante Ricky Gervais mayor logro en taquilla y mejor actuación de stand-up respectivamente la cinta dirigida por Greta Gerwig también obtuvo el premio a mejor canción para una película con What Was I Made For de Billie Eilish o Phineas O'Connell Giorgos Lántimos con su película Poor Things obtuvo el globo de oro a mejor película musical o comedia y con este mismo largometraje Emma Stone obtuvo el premio a mejor interpretación femenina en una película musical o comedia para Noticias 22 Rodrigo Peredo Este itinerario nos invita a sumergirnos en los entresijos y las reinterpretaciones de las palabras A la casa de la primera imprenta en América de la Universidad Autónoma Metropolitana ha llegado la muestra Travesías de la Palabra una exposición de Angélica Chío que dibuja y rastrea desde las artes el origen y las raíces de la lengua La exposición está compuesta por 11 obras y estas obras se dividen en tres grupos En el primer grupo investigo el poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz A lo largo de mi trayectoria siempre me he dedicado a investigar acerca de las palabras y la escritura Empecé digamos mi interés comenzó con los libros de artista cuando conocí este movimiento A la décima musa en su primer núcleo ha dedicado cinco piezas exactas La artista en el segundo módulo presenta su propia experiencia migratoria a través de los años Yo lo que propongo es investigar en este espacio y no tomarlo como barrera sino al contrario como coyuntura para el intercambio cultural Cuando uno trabaja con el lenguaje siempre hay barreras porque las palabras pertenecen a un lenguaje en particular ese es un lazo indisoluble que guardan las palabras con una lengua o con una determinada manera de hablar con un registro en particular En esta búsqueda por los orígenes de la lengua la artista nos confronta con símbolos señales e iconos Investigo formas de la naturaleza sobre todo a partir de este proceso de bifurcación que experimentan algunas formas naturales como las raíces los ríos el aparato circulatorio el sistema nervioso etc. Travesías de la palabra se puede ver en la casa de la primera imprenta en América de la Universidad Autónoma Metropolitana hasta finales de marzo del 2024 Para Noticias 22 Rodrigo Peredo Ahora les queremos platicar de una novela que nos remonta a tiempos del porfiriato y esboza el poder de los movimientos sociales sobre todo aquellos sustentados en la cultura A través de la publicación La prisionera húngara la escritora Susan Wayne narra la historia de Minerva una joven que emprendió un viaje a México durante el porfiriato con el propósito de encontrar a su padre un combatiente que salió huyendo de su país Ella viene con otros valores y viene con otra educación Llegó a un país más grande y diverso del que esperaba conocer Con esos ojos frescos describe la ciudad y comparte las dificultades que tuvo para encontrar al anarquista Plotino Rodacanati Él funda una escuela en Chalco y trae el socialismo que estaban haciendo en Europa trae el socialismo a México y él en esta escuela quiere enseñarle a los artesanos a los campesinos a los obreros a leer a escribir a tener ideas políticas obviamente fue un personaje perseguido Entre los temas que aborda la novela se encuentran las dificultades que tenían las mujeres para ejercer su libertad Y también es el problema de las mujeres en gran parte del mundo y todavía que están sujetas a la voluntad del hombre ¿no? Entonces ¿cómo vivir con cierta libertad dentro de esas imposiciones que finalmente la obligan a tomar decisiones importantes? En esta obra editada por Planeta se muestra la importancia que han tenido los movimientos culturales ajenos al poder y que han enriquecido las manifestaciones sociales Pero que el amor por la música el amor por la literatura por la pintura ha hecho que los mexicanos verdaderamente sigan haciendo cosas a pesar de todo ¿no? Y eso creo que sigue siendo válido todavía hoy Con imágenes de Oscar López y Enrique Varela informó Oscar Cortés Muchas veces las explicaciones más simples son las más difíciles de creer por eso esta noche nos situamos en la frontera entre la ciencia y la superstición La navaja La navaja de Ockham es un principio de resolución de problemas que se considera el corazón de la ciencia misma ya que separa las ideas legítimas de la superstición La idea que surge por el filósofo y teólogo Guillermo de Ockham es sencilla Cuando tratamos con pensamientos contrapuestos para una misma hipótesis debemos elegir la que requiere menor suposición según EFL Science Generalmente se puede entender como la solución más simple suele ser la mejor Como ejemplo imagínate que vas caminando por la calle y escuchas ruidos de cascos detrás de ti ¿Qué sería más probable que sea un caballo o una cebra? Por tu ubicación geográfica es mucho más probable que sea un caballo y no otro equino o incluso hasta un unicornio Su explicación sería más sencilla de entender y requeriría menos suposiciones para que se ajusten a tu hipótesis Este pensamiento no está diseñado para decir que una u otra cosa sea imposible solo cuál es más improbable Para Ockham esta era la forma más útil de diferenciar entre explicaciones creíbles y dudosas ejercicio muy útil en tiempos de teorías de la conspiración y fake news Para Noticias 22 Sebastián Cardona Empaquen la imaginación y los recuerdos de infancia para dar la vuelta al mundo en 150 juguetes En esta época en la que los niños esperan la llegada de Santa Claus y los Reyes Magos el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y el Instituto Mexicano del Seguro Social presentan la exposición La Vuelta al Mundo en 150 juguetes La premisa de la exposición es reflexionar sobre el concepto completo de lo que es un juguete en el sentido de que incluya no únicamente la parte lúdica o de diversión sino también la parte del material con el que se hacen los referentes a partir de los cuales se hacen la parte cognitiva evolutiva en la que han intervenido y su relación con la cultura de hecho la primera unidad temática se refiere al material con el cual está elaborado y se puede percibir desde la madera hasta la piedra jabonosa que es tallada por el pueblo Inuit y precisamente la última unidad temática es donde ya se tiene la presencia del plástico en mayor medida y también el metal estas piezas del acervo del Museo Nacional de las Culturas del Mundo son donaciones y adquisiciones de particulares instituciones y embajadas de hecho la primera donación recibida de Japón en este museo fue un juguete aquí se pueden ver títeres de Europa Central marionetas de Indonesia y muñecos de América del Norte Guatemala y Nicaragua el curador de la exposición señala que el vínculo con el espacio y el cambio en las relaciones sociales son elementos centrales en la evolución del juguete ha habido toda una transformación en términos sociales de cómo nos relacionamos con los juguetes y con las personas con las cuales vamos a jugar y en términos culturales esta transformación también se está dando el juguete a final de cuentas sí se puede decir que es un elemento para aprender además de socializar obviamente el aprendizaje puede ser por varias vías rescatando la parte mecánica de los juguetes podemos apreciar piezas que si bien no se pueden considerar en principio como juguetes a final de cuentas despiertan el interés la dedicación del tiempo para acercarse a ellos al ser una imitación de la realidad el juguete es un instrumento de socialización de práctica de habilidades y vínculos un relato de la historia de los pueblos una posibilidad de educar una de las características principales del juguete es que copian a final de cuentas la realidad son juguetes que imitan la realidad cercana entonces por eso que es recurrente la presencia de figuras humanas pero en ese sentido lo que destaca y lo que hace llamativo al juguete es la forma en la que se la adorna muchos de estos juguetes que tienen forma humana están ataviados de un traje tradicional que de hecho puede estar incluso en riesgo de desaparición la exposición la vuelta al mundo en 150 juguetes estará abierta en la sala de exposiciones del centro médico siglo XXI hasta el 30 de abril de 2024 en la cámara Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos Noticias 22 Víctor Gaspar a propósito de ilusiones yo pensé que el staff nos iba a recibir con una rosca de reyes me equivoqué pero nos despedimos y lo hacemos con música este si es un dulce un recuerdo al gran Arcángelo Corelli músico del barroco italiano a 311 años de su partida un hombre que compuso una gran cantidad de sonatas 12 muy importantes para tercetos de cuerdas violines violas y también clave chímbalo y además concerto grosso algo muy interesante él triunfa en el periodo barroco cuando estaba en auge las composiciones para voz y él lo hizo con sus composiciones para música de cámara así lo recordamos esta noche muchas gracias nos vemos mañana aquí en Noticias 22 en Noticias 22 nos vemos en Noticias 22 ¡Gracias!